¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... Vamos a necesitar... Bastante esparra... ¡Ups! Casi... Bastante madera... Tenemos un día interesante por delante Hay unas bolsas dentro, pero no voy a ir a por ellas A ver tú, tú... Venga, recarga aquí... Esto está bien, vente por aquí Vamos a ver si podemos hacer el día bien sin volvernos locos... Ay, me traje esto Me cago en... Sin volvernos muy locos Ust, ya tengo más Tengo más hoy, eh Bien... Coño... Vale... El dato es que... El dato es que, tío... Y si lo hago ya... ¿Qué si lo hago ahora mismo? Esto... Es mucho... Y volvemos y... Y... Sí, pero... No, no, no es una buena idea No me gusta la idea ¿Qué hace esta mierda aquí? Fuera Venga... Venga, quita... Venga, muévete... Esto... El cuerpo... ¿Eh? Oble... Raven... ¿Cuándo cogimos un búho? Ah, sí... Ya me acuerdo Venga, tira Ahora a las 8 Quita esta más porcaría también de aquí Eh... Fuera... Eh... Eh... Venga, sí... Fuera... Búho y búho... Esto... Fuera... Vamos... No... Tú sí... Y tú también... Vale... Y ahora me pones... La carne aquí... Los pajaruchos aquí... Te me retiras un poco... Y yo no sé si comer ya, ¿no? Eh... No me gusta comer tan pronto porque después me puede pillar en mitad de la horda Que se nos extiende la horda hasta las 9, así... Y no darme cuenta... Voy a intentar comer siempre a las 10 Mi madre la cantidad de tela que tenemos es escandalosa otra vez Vale... Vale... Venga... Eh... Lo de siempre... Vamos a hacer 4.000... A ver si no se nos jode esto... No... Mil... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Vale... Eh... 120... 120 y 14 son 134... 98... Y 36... Otra vez me equivocaré... Pfff... Pero... Je... 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 Bueno... Y vamos a empezar a llenar aquí... Deja eso ahí... Y este... Ponlo para acá... Bueno... Ya está lleno... Pues empezamos a tirar... Ya de todo... Mira esta cosa aquí... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto también hay que tirarlo... Bien... Es excedente... Excedente... No... Excelente... ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Vale... Venga... Lo he hecho... Por aquí... ¿Y eso qué? Ah... Es rojo... Estos son rojos también... Recarga... Recarga... Ah... Recarga... Ok... Ah... Es rojo... Estos son rojos también... Recarga... Eh... Vale, vale Vale, vente por aquí Pon aquí el búho Bien Vente por aquí Dame esto Vale Necesitamos 6 de cobre Quiero dejar ya los No, 6 no, 9 9 Vente por aquí Dame esto Ahora necesitamos 2 Y aquí 3 Vale, ya tenemos eso Necesitamos 3 de estos Que no me quiero olvidar Bien 6 wire Un huevo de cuerda Y luego Wooden Plank Y aquí tenemos Tenemos Nos falta un poquito De Blank 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 Uy, nos falta De esto Y nos faltaría metal Coño 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 Hazme De esto Mejor Pero nos hace falta Más cuerda Y tenemos Y no tenemos Para cuerda 44 Bueno vale vale, vente por aquí madre mía, que lío que lío que tenemos ya vale, son las nueve me está parpadeando esto son casi las diez de hecho, creo yo pizza y este bien ¿qué hacemos? ¿vamos a construir o vamos a por árboles y parras? hostia, me hace falta otro más no, I need a new one and three of these three I think so and one more no, really yeah, I think it is I think it is possible ok, let's try that first while the mini wave is coming we need to focus here we can't make mistakes no podemos cometer errores ahora aquí tenemos que hacerlo bien porque no tenemos no podemos estar desperdiciando material hay que pensarlo bien entonces primero que nada dame esto y pámalo en el cuatro vale, sácalo quítame esto bien vale, el tema es que necesitamos hacer lo mismo desde el otro lado correcto correcto y tenemos espacio sí, sí tenemos espacio son cinco, ¿no? cinco it's five can we do five oops I don't know ay, we don't have locks and how the hell are you going to Alex ok it's not an issue shit man like that could you do it this no I don't wire I need to remember that ok keep it open we need shit man we need that we need the fucking locks and vines so now we need here columns how many I think only two right just to check it ok to check it out eh why is that what hmm like that why why it's not a problem we don't need to be to do this pretty right yeah but now the thing is can we build two can we do one here like that and one here yeah I think we can yeah it's not any short one look and two yeah it's not any short this one maybe is going to shoot there I don't know could we do it like that with floors over here I don't think so and I don't like it should we yeah let's do it let's do it I like it there what about the don't tell me that huh ok good man she tried to jump and she couldn't did you see that this could be a problem here yeah ok ok we need this this should be easier I need to jump here it's not a big oh watch out here yeah could be an issue to fall down we don't want that but can you do this no ok we need vines necesitamos parra demonio no no tengo ni para recargar esto pero y vuelve a ponerlas aquí junto esto junto esto junto esto y junto esto aunque en realidad necesitamos un nuevo de estos aquí el uno atrás para puedes upgradearlo no nos faltan planchas tío vale necesitamos planchas necesitamos árboles planchas planchas cuatro también arriba para upgradear todo vamos a dejarlo de metal para lo último let's keep this issue about upgrading to metal to the very end what put it away to the end of this to the end I mean look at this good no change where is it could you move please do you know how annoying is to play lion with mouse that is working only sometimes I need to be honest it's the opposite it's working all the time but sometimes it's not ok that's the thing but come on it was working perfect till I start to play lion and again again I'm not a shooter I'm not a gamer but some of these shots I'm missing the easy ones is because I'm not trusting these strange movements in this mouse of my PC and to shoot if you are insecure unsecure unsecure is right I don't know if you are not ok let's have a look unsecure ok insecure if you feel insecure shooting is the best ticket to me is the shot right but again I'm not a shooter I'm not trying here to say hey no first I'm not I'm not 15 years old don't get angry if you are it's normal to pretend to be clever and magnificent and brave and a lot of stuff when you are 15 it's pretty normal you are trying to show the world how great you can be and it's okay but after that you grow up you are not that interested in sail sailing yourself I look like a preacher and I hate it sorry about that guys priest right i'm not and i'm not trying to say some kind of true no forget it it's just only talking okay you agree you don't okay it's okay man it's just my opinion so first i'm not 15 years so so i'm not trying to show you how good i am shooting i don't give a shit of course i like to shoot and say hey look at that what a shot yeah but because i'm playing right but second i'm not a good shooter i'm pfff hey more less i think so more less not the maybe from from one to ten a five with with enough caffeine a six with with too many caffeine a three you follow right so i want i want 201 using the ballistas i think they are working more or less and for the huge spike which is the first one you see this combination with flamers ballista and trebuchet and the shredders and hand flamer is for the moment for the moment is really hard for them i think so we need the wood for the ammo and we need the boot to reload again i will repeat it the fill machine okay now spanish vale he estado un buen rato hablando de inglés y lo que he estado diciendo es un poco de esto y un poco de aquello pero por explicar un poco que cojones estamos haciendo me imagino que no hace falta pero estoy pensando en la munición que necesitamos para las escorpiones las balistas famosas y estoy pensando en la madera que necesitamos para recargar el las extractoras de petróleo y al mismo tiempo esto nos da barras y nos da ramas vale ahora remato cogiendo y lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya nos vamos a 400 o algo así porque seguramente tendré que fundir esto que mierda era ven aquí pollo hay que fundir seguramente hierro porque es la munición descansa querida vale es la munición que necesitamos para los cuatro 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 catapultas que vamos a poner se dice trebuchet vale venga trebuchet catapulta que antiguo como y un día de estos nos vamos a ir quizá mañana porque me apetece irme de expedición pero para eso tengo que hacer las cosas bien si me voy a ir de expedición tengo que pensar que me van a matar y en función de eso saber que si me respameo aquí y tengo que ir a por el maletín que está a tomar por aquí tengo guardadito en un baúl pues oye eso lo podemos hacer ya eso lo podríamos hacer y coger el rifle que tenemos repuesto llevarlo a nivel 10 y tenerlo ahí con unas balas unos pedazos de carne no hacen falta muchísimo no hacen falta muchísimo coño y también estaría bien otra katana oye eso no se me había ocurrido nos matan y hay que ir por el maletín pues tenemos aquí incluso otro lanzacohetes colegas si lo voy a hacer eso voy a tener un cofre solo para respamearme ole eso está bien pensado mira lo que se nos ha ocurrido que bien no se si lo podremos hacer hoy pero si puedo hacerlo hoy lo hago hoy lo hago hoy pasa que para eso nos va a comer todo el cobre pero tenemos las máquinas de cobre trabajando correcto y nos queda cobre todavía yo creo que si nos da habría que encontrar eso si otra katana cómete un esto me enseñas esto o estamos toda la vida aquí que rollo es tal y pues nada un poco más I need more yeah we need more let's go further further it's further right no further 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 something like that I think further further isn't it easy for me look it's a lot here fine it's pretty easy pretty fast good I feel great today with the game because I was feeling that I was wasting the time with a trebuchet you know like what are you doing this is stupid this you will burn you are wasting materials but it's the opposite now we have look at this okay change what is it here change it number four two of them pretty good I'm a little worried about the time look at this now I'm really worried uh pass okay and orange we have a lot we need to keep this one we need a lot of eggs oh yeah what else leaves go away and this yeah this is pretty important no I don't want to plastic go away okay let's go on a little bit I think the mini wave is about to come again where's the other we did it okay a little bit more Lucy we need to melt necesitamos fundir hierro entonces eh quiero coger al menos 400 aunque después tengamos que correr como un pollo sin cabeza para hacer todo el tema pero necesitamos hombre no tenemos por qué pasar a metal hoy las estructuras eh en principio no lo creo no lo creo pero cemento sí cemento sí por cierto no estoy cogiendo piedra mierda bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ir vamos a quitar esto venga vamos a volver let's come back let's work and if we need more trees or more vines we will go out but it's 2 o'clock I need to move away with this 4 look at this give it to me 4 trebuchet we want today I want to do it first and then we will see if we upgrade to metal or if we upgrade the rifle the second rifle to level 10 and the vegetables harvest and hunting and all the shit but first I want the trebuchet and the ammo for the trebuchet of course we need to reload the machines I want this oh the bear right where are you are you respamming today blackstone here yeah but the bear first two blackstones here okay this is really good what is that I don't know shit man what is this this is a lot we don't need that and what else no more bears forget it what is this I don't know and this give it to me and let's see we have no time for this come on move this come on move ah esto Venga, tira Muy bien Sí, ya sé que vienes, cabrón Te he cogido justo a tiempo Pedazo de capullo Vamos a ir por detrás Sí, porque necesitamos dejar cosas en los baules Sí o sí Bueno, llévatelos por aquí Coño, un cerdo Corre ¿Me quieres dejar, capullo? Ups Yeah, what now Six of them Coming Seven Oh my god It's seven Seven of them Where did they go? I don't get it, man Really? Oh my word What now Fat, go away Okay, really good We're a little bit late A little bit late, I think it's three o'clock Many stuff to do yet We need to reload here Oh my word Tenemos un huevo de cosas que hacer todavía Pero un huevo Vale, y un lío de narices, colegas Vamos a poner todo el tema de la comida Primero, a ver si podemos Esto es un jaleo Venga Quita esto, esto y esto Cancela Vale, vente por aquí Dame esto Dame el pájaro Dame la carne Dame esto Vale Enseñame esto aquí Fuera, fuera Ese se queda Fuera Y fuera Ya tenemos un poco de espacio Ehm Vente por aquí Cuidado Cuidado Ehm 21 Un poco más 31 Un poco más Vale Déjalo así Un poco más Hombre Vale Así está bien De acuerdo Necesitábamos que era Iron wire No era Aquí está Esto que es Stream blocks Dámelo Eh, muévete Venga Vamos a construir Y después ya vemos Tío Ay, que tengo que recargar Me cago Ah We need to do this I forgot it Casi me olvido de esto Y esto es demasiado importante Como por olvidarnos Vale Y aquí solo voy a recoger cosas No voy a recargarlas O si Eh, vamos a recargarlas Venga Venga, venga Venga, venga Me metes Joder Eh ¿Dónde estás? Aquí Fuera Vale Eh Tenemos tres motores Y Venga Dame esto Ole Vente por aquí Dame esto Está fallando el ratón Otra vez Que te vayas He dicho Vente por aquí Corre Que a lo mejor Vemos muy bien De tiempo Pero No me fío No me fío Si viene Es que noche 26 En En Legend ¿Qué hago? Me fío Y diré Bueno, ya veremos Nos va bien No, no Yo creo que aquí En Legend Como te salga un día mal Calcules mal Llegues mal Lo que sea Estás muertísimo Pero muertísimo Eh No te puedo creer No hice eso Ah And without plastic Can we do this? Yeah Good Ok No Over here So What we are saying We need 5 Again Ok Nice and easy Please 1 2 3 4 And 5 Really good Really Really good Ok This one Yeah Why not Nope 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 And nope This one I will put it away Later Build Eh Yo Could we upgrade first Lucy Or We don't need it At the end Yeah At the end At the very end Y va a upgrade Y va a pasar A cemento Pero me he arrepentido Porque Lógicamente Si la cagamos En algo Y estoy haciendo Un cálculo de mierda Por lo que sea Vale Eh Stair No, no, no No necesitamos Stair Vamos a hacerla Y después La quitamos Bien Tenemos Tres Pues mismo Rollo No Mismo Asunto Ponemos Uno aquí Ponemos Otro allí Ahora Me la suelo Suelo Y suelo Y ahora Me das esto Bien 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 Vienes para acá Hostia Que tinglado Estamos armando aquí Tan cojonudo Me encanta Problemas Problemas de estas Tías De estas Tías Problemas de estas Tías Problemas de estos Tres Boucher De estas Catapultas Por eso dije Tía De estas Catapultas Es que Estas dos De la derecha Van a disparar A los que estén Aquí abajo Pero Voy a ponerla Aquí Vale Te puedo pasar A Si Vamos a ver Si nos deja Pasar todo A cemento Al menos Hostia Que guapa Que cojonudo Me puede No 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 todavía A ver No tío Quiero Eso Bueno Ya lo tenemos Entonces Esto de aquí No nos hace falta Cambia Tira esta Porquería Dame este Al 4 Coge el 4 Aquí O esto Deberíamos dejarlo Para plan B No No me gusta No I don't like it So Put it away Good Now this one And it's a lot To upgrade We don't need that Could you Could you Now We're working faster Right Fast enough I think I think This one Will be for For This And this Just for Ammo A bad moment A bad moment And this one Is going to be For the ammo 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 And ammo Good Let's have a look Let's have a look Let's have a look again Fast but But what can we do Stairs Stairs Both Sides Can we do that Could we Stairs like this No No way No No way But I don't want to fall down Good Friends What What is that Why Can you Can you Can you Can you Pero entonces no puedo disparar otra vez Vaya mierda Si, tendría que dar toda la vuelta si me caigo So I can not fall down here That's the thing Forbidden To fall down here Ok, let's go for this Four Shits And then the ammo Good, it's only five I think Now Now I feel better I think They are good Ok, show me this Can over here Hmm Ok, stones Good You go away You too And the cement Good One Heh Put it there One change No Disassemble Keep the Reverse No No Go away Go away And can over here And disassemble this one Good The ropes We don't need ropes anymore I think I think And this one Yeah Yeah It's eight Right So now It's seven Good And we have this Ok, what is this? Pick Pick Ok, come here Keep this here For a moment And this too And this too And this too Ok, now come here And... Show me again please The wood The wood Lock, 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 lock Lock, lock Lock, lock Unlock Ok, trim blocks Stay Lamba Woodenplant Go away Trim blocks You stay Ok This is crazy How many Seeds We have Go away This could be too much To Good This is ok And... Cooper here Pretty nice Here you go And now Over here Vale Dame esto Vale ¿Qué nos falta? Nos faltaba algo ¿Qué más? Nos faltaba plástico 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 We need plastic, right? To do that I think so Move Ok Ok First First We are going to make All the Trebuchet Ammo We can do Give me This And this Maybe Now come over here Ok, this one But watch out Like that Like that And like that And like that Ingots Yeah, but the thing is We will go We will Be without Both One hundred One hundred One hundred Yeah, one hundred we can do Yeah One hundred is ok Yeah, I think so One hundred 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 recargamos eso y hacemos munición de balista y a partir de ahí después ya lo que nos dé tiempo, pero ya lo más jodido que queríamos hacer hoy ya lo tendríamos tío nos falta pólvora no me estoy pasando, me estoy pasando vale, yo creo que es suficiente de momento sí I think for the moment is enough should be because I'm really interested to do it to load all of them with the huge spike what are you doing, it's not here it's here, right really good, really good, look at that they stack really good una maravilla tío que bien que bien colega muy, muy ay, la cuerda me cago en cuerda vale, pero como tenemos que hacer la munición de balista correcto tenemos que hacer la munición de balista pues y que necesitábamos necesitábamos vale, yo me acuerdo piezas de hierro que son las que son piedras vale esas piedras que se llaman piezas de hierro uy, que mal me está yendo el ratonador tío a ver si consigo ajustarlo venga, corre vamos a recargar esto primero si podemos sí, muy importante seguir incrementando la cantidad diaria de gasolina que tenemos a pesar de gastar durante la horda siempre tenemos más al día siguiente siempre tenemos más ¿por qué? porque somos así ¿verdad? vale, no tenemos más equipo de mantenimiento coge todo coge todo coge todo venga 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 sí, ahí vienen los capullos estos ahí vienen los capullos estos otra vez 300 redonditos 300 redonditos venga vamos a provocar a esto ahora cuando recojamos la bueno pues tenemos un poquito más la hierba de gasolina no tanto más un poco más tenemos joder, que mal me va el ratón tío que agobio no me rompas nada me cago en mi vida ¿tú qué haces imbécil? yo me voy a empezar a venir de a 7 esta creo que vienen menos pero pero no veas oye tío tú no tienes ¿qué cogiste? coronavirus ¿no tienes olfato? ¿y tú tampoco? venga la carne coño oye salvaja tú que eres una salvaja que te vayas a la mierda hombre pesado no no maravilloso uber ena be justo ¿no? vale necesitamos trimlocks aunque después tengamos que desensambrarlos porque son demasiados y tal dámelo todo vale y ahora 20 por aquí, ¿era aquí? sí, damos a todo y son las 7 muy bien colega muy bien nos está saliendo de momento a huevo vale, abre, aquí, vale, enséñame todo este rollo vale, dame más ¿eh? no hombre, no hombre, no me cago en, no, 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 va lista, es este hombre y encima he gastado, me cago en 10, si antes digo que nos estaba saliendo bien ahora no voy a desaprovecharla, me cago en 10, qué error encima me he comido un montón de, oh dios mío, qué mal bueno, oye, es lo que hay encima me he comido un montón de, qué tonto, de verdad al menos me di cuenta, al menos me di cuenta un poquito antes pero claro, nos hemos quedado sin, bueno, 172 menos mal que me he dado cuenta algo es algo y no pasé la puerta metal, me olvidé, ¿verdad? me olvidé, sí y me olvidé de traer lo que necesitábamos para gradar esto que era cuerda vale, pues oye ¿sabes qué? voy a tirar la que no toda esta es mejorada balista, no, dame, 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 dame balista, no, 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 balista normal, no solo upgradeada, porque no cabe toda schooler so I will keep only the upgrade it's full, as you can see, so upgrade it do it do it Ya, muy bien Give me this And keep Give me this and give me this And give me this, ok And now give me this and give me this for tonight Right And a little bit more Good Ok, now this Normal ballista Where is it? Put it away I don't want it Ballista, ballista ball, ballista ball Put it away, put it away, put it away And put it away, ok What we need for this One item wire, two revarts, ok Close it And the normal ballista I will put it here for, yes Yes for, you know Oh This one Ballista ball Ballista ball And that one Ballista ball And ballista ball And this one put it away Ok, good Eat And one of this So I have to take care here Tengo que tener cuidado aquí Porque meto la gamba Me confundo Vale El pollo, el plástico, el tal, no se que Necesitamos revarts Y Planchas de No me acuerdo tío Cuerda Cuerda Revarts Cuerda Y Cable de acero No? Si No De los revarts Necesitamos más Esto Vale Eh Desensambla todo esto Vale Y dame esto Eh, revarts Dame Eh Um, once. Cuatro. I think it's that. I'm not that sure, but let's have a look. Ten, eight. Good. 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 We need more vines. It's the ballistas. Okay. Yeah. One. And maybe you too. Nope. Not this one. This one. Yeah. Yeah. Okay. It's okay. Good. Good. Let's see what about today. And then maybe I will build fences here. Here and here. Fences. To protect all this structure. Possibly I'll do it tomorrow. Now, we need a harvest and we need, uh, more vines, um, because this mistake with, uh, Ballista Emo, now we need, uh, 100 more of vines and branches. My bad. But, I know, I know, I know, I know, okay, I think we have more fuel over here. We don't really need it right now, but, uh, it's, uh, uh, take all, and do it, and do it. What? And we should start think. 3 slots We don't need that much We don't Oh, but this will be full Really soon, look at this What about bullets Give me that Ok, now Yeah, the nails, the revars You, and you, and you Trimlocks Trimlocks, keep it Keep it inside What is this, rubber, keep it Plastic, no thank you Did I see 22 of Cooper? Really good, man Plastic here Look, let's do this It's 21 Ayayay, should we do it? Should we do it, man? Why not A little bit more Ok, come here Give me This And now give me this Yes What else Let's see If we can do it Didn't we take the rifle? We did, right? Ok, put this one away Where is it? Come on We're in a bit hurry Ok Now you will let me No Ah, it's not here It's the other bench Right? Shit Yeah, I need to remember To take the Rifle number one Ah, yeah But now I need to go out Because we're missing this Or we're missing that Right? Look at this Piece of iron And rabbit Rabbit? Rabbit? Really? Rabbit, man Shhh ¿Qué? Ah, sí, sí. No hay problema. Bueno, no está aquí. Está ahí, Alex. ¡Bien, es 22, man! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, ok. ¡Cumpe, no! Vamos a hacer solo esto hoy. Voy a coger las ramas que están dentro del cofre porque no nos va a dar tiempo y ya mañana nos hartamos a coger parras que será lo primero que hará. ¡Madre, cantidad de pájaros! Teníamos esto para lo que lo teníamos, ¿no? Esto estaba para lo que estaba, ¿no? Pues eso. ¡Ah! Y necesito más. ¡Venga, dámelo todo! ¡Joder! Coño, es que tenemos todos los animales y poner el rifle ahí con unas balas a nivel 10. Las balas están en el cofre de al lado. En caso de que nos maten lejos de aquí si salimos mañana o pasado ¡Joder! Es que es una... ¿Qué me pasa? ¡Ah! Pensé que no me dejaba, tío. ¡Me cago en mi vida! ¡Venga! Esto es demasiado plástico Vale, tres y uno. Sí, pero en nivel 9 ya me vale. Level 9 es suficiente para mí. Así que, vamos a volver, rápido. Así que, es... Level 9 es una manera diferente de saber no sé cuál es lo que se llama ¿sabes? ok, esto aquí cambia los animales necesito un descanso un poco saturado fuera ya tenemos espacio suficiente yo creo que sí sin problema y no nos va a dar tiempo de mucho más voy a coger esto y esto que nos hace falta para hacer el pesticida por cierto coge el pesticida mañana hay que cocinar y hay que ir a por parra ok, tomorrow we need to cook we need to go for vines a lot of them we need to clean here so it was the same a huge fight each and every day I know it ok, show me yeah, because it's dead and now we have all this shit and one yeah, it's really good come inside come inside the base it's okay vale vale, voy a fumar I'm going to smoke and I'll be back in a second vale mmm estaba pensando que estoy hablando y actuando como si no estuviésemos en modo legend y en modo legend cualquier noche puede ser la última me he venido arriba me he venido arriba me he venido arriba me están saliendo las cosas muy bien pero muy bien mejor que bien un fin de partida ahora dolería dolería una barbaridad porque hemos desarrollado mucho la partida tío, hemos desarrollado esto una barbaridad muchísimo vale, ya mañana limpiamos esto pero ahora mismo creo que no tenemos tiempo, ¿no? we have no time for this should we? I think we have no time but let's try because the mini wave is still coming I think yeah here they are I think no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 and here we go ok ok good just in case more this is too much this is too much and this is too many ok hmm why not flame there and then bullets ok ok now we're going to shoot a gun here this is the 26th it's going to shoot a gun here it's going to shoot a gun, but it's really important because these 4 shots with the same time con 120, 12 lingotes necesitamos para una tanda de los cuatro trabajando son 30 por 4, 120 que son 12 lingotes en la pólvora y lo otro ni lo cuento, pues tenemos una barbaridad que eso lo dejamos cargado Zen Yep Faya en kicking el ojo, como les llega por un pecado de hoy que está muy lejos Oh, I never know when I kill him. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Menudo viaje la calva al carnicero. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. un poquito nerviosos 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 un poquito nervios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, follón de la hostia. Gracias, follón. 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 Come on, Lucy. Focus. Here they come. Here they come. Wow. And again here. Here they come. Here they come. And again here. We have a team. Let's go. We have a team. We have to be left. We have to be right in the middle. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 75 and 75 is 100, so both, it was 300, so that is 30 logs, 15 trees, and this, it was, I think, the four of them, two times, 30 each, is 240, but then we reload the ones in front, that is 300, which means, means three iron ingots, three, sorry, 30 iron ingots, 30, that is ridiculous, only 30, so, I, look, 3, 4, 5, 3, 15, 150, it's unbelievable, so, 300, each nine more or less, look at this, and this is ridiculous, too, this is, we are not going to do this, till it's over, so, maybe, we need to, do the ammo, each, two days, because this is going to be worst, we know it, more of them, more bosses, but, we are ending more or less at the same time, more or less, look at this, this is the number of them, and look at this, almost 2000, what about the rubber, hmm, not that much, I think it's because it's inside here, yeah, yeah, look at that, it's full, there's a lot of bags here, yeah, one, two, three, four, five, well, not a lot, five, yeah, this is not that much, it's enough, of course, of course, it's enough, of course, it is, of course it is, good, now we not, we need to think, what about next, let's, oops, sorry, let's check, what about this damage, yeah, a little bit, what about you, oops, 74, I don't like that, but what about you, this is nothing here, no damage at all, are you kidding? no damage at all, all this side, so we need to be worried about this one, and about the door, nobody was jumping, good news, great news, vale, no hay daño en la estructura interior de cemento, ninguno, pero ninguno, cero, solo ha habido un poco de daño aquí, y algo más en aquella que si preocupa un poquito más, pero repetimos, aquella la tenemos en caso de que salte alguno, mmm, no se yo, si voy a pasar solamente esta metal, estas tres piezas, porque si nos quedamos sin escaleras, si tenemos un problema, por si acaso, no, por si acaso, donde voy, y en el lado de allá, pues ya veremos, habrá que poner, pues no se, mmm, igual, doble muro, si nos rompen uno, queda otro, ponga un segundo muro aquí, y si nos rompen uno, pues, en caso de que salte otro, salte alguno, siempre tenemos la tranquilidad de tener doble muro, no vaya a ser que coincida, que se joda un muro, dentro de, que se yo, una semana, en la noche treinta y seis, se carguen esto, porque suena un porrón, y justo salte uno, y me venga por aquí, y me arme la del pulpo, y sea game over, y sea fin de partida, vamos a ver por aquí, nada, nada, este si preocupa un poco más, porque desde aquí, yo no sé si los carniceros me pueden dar, que ahora mismo es el mayor riesgo que tenemos, me han dado una vez, y no me han matado, se me ha quedado un culo de vida, y solo me han dado una vez, eh, menos mal, que rápidamente me he venido aquí, y me he tomado el número siete, el pollo, así que se me ha quedado, y creo que uno de los carniceros, con una macheta, es leve, es terrible, pero, we have this tip, we come here, number siete, you recover the, all the whole, of your health, with these boar legs, and we have enough for that, but it's really risky, one of these days, they will kill me, I will respanse right here, I need to be quick, run here, eat, Reload And Take the suitcase Because they will kill me here I need to Yeah Yeah I'm not that worried Just in case I die Here In the battle I'm not that worried Yeah, maybe we could put More pelisades Here To be covered just in case We die Could be Yeah, could be But now I think We should find more What more can we do To Became these Moments A nightmare for them More nightmare More fire More what Okay We will think about it Vamos a pensar No ahora Ahora voy a descansar Pero Habrá que pensar Que hacemos Para joderles Aún más la vida No Esto está muy bien Creo que Funciona Muy cojonudo Porque además No tenemos que estar Gastando tanto palito Aquí Recargando Tenemos 114 Y empezamos con 260 Algo así Es decir Es decir Hemos gastado 150 Gastamos menos Porque tenemos Todas las armas Funcionando Durante gran parte De la horda Y no Llegan aquí Mueren por ahí De hecho hemos cogido Un huevo de bolsa Por ahí Se quedan más Más alrededor Entre el fuego Escupiéndoles Y aquello Dándoles de hostia Pues normal Que no haya Que recargar Y reparar Tanto aquí Pues muy bien Gente Aquí lo dejo Y ya nos vemos El próximo Segundo O el próximo Vídeo Que no lo sé ¿Vale? Voy a relajarme Un poco So See you now Or see you next video I don't know We need to figure out What else We want For the next days Stop it Nos vemos De acuerdo Hasta la siguiente O hasta ahora See you